La Comisión Reguladora de Energía CRE para el Consejo de Pemex y la Comisión Nacional de Hidrocarburos Hoy mismo envío cuatro pernas para el Consejo de la Comisión Reguladora de Energía También para el Consejo de Pemex y para la Comisión Nacional de Hidrocarburos CNH, pero esa más adelante además, afirmó que la CRE estaba como empleado de los particulares y que este y la Comisión Nacional de Hidrocarburos eran reguladores tomados por lo que dijo que van a renovarlos Actualmente La Comisión Reguladora de Energía carece de quórum para sesionar, pues tras la renuncia de la comisionada Monserrat Ramiro incumple el requisito para hacerlo, que es de tres comisionados y el comisionado presidente. Cabe recordar que López Obrador acusó que dicho organismo conspiró en contra de la Comisión Federal de Electricidad CFE